Fue tu amor un camino con espinas Que lastiman como heridas de puñal Una cruz me dejó tu despedida Y un calvario que jamás tendrá final Me imagino que nací para quererte No me arranco de mi pecho este dolor Hay momentos que deseo mejor la muerte Que vivir separado de tu amor Tú labraste mi cruz con tus mentiras Y afilaste los clavos con tu adiós Me dejaste aquí crucificado En la cruz, en la cruz de mi dolor Eres mala Sin embargo, te perdono Cuando vuelvas, una cruz encontrarás Ha de ser la que esté sobre mi tumba Por tu ausencia, este amor me matará Tú labraste mi cruz con tus mentiras Y afilaste los clavos con tu adiós Me dejaste aquí crucificado En la cruz, en la cruz de mi dolor A... Hasta la cruz, en la cruz, en la cruz de mi dolor